¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se atoró ahí, güey? ¡No mames! ¿A qué hora se atoró ahí? Es que estaba un tanque ahí y no sabía si era amigo o enemigo y por eso me quise pegar a esa... ¡Qué chafades! Esa no cuenta, güey. Ahora sí, esta es la buena. Güey, ya sabes que si chocas, güey, vales madre, güey. Parece que hay un tanque enemigo, no es de comunicación. Sí, sí, sí es enemigo. Mira, güey, te puedo ir reparando, güey. Sí. Ahí está el tanque, ¿listo? Vamos a trollear a ese puto tanque. ¡Hay un enemigo enfrente! ¡A las once! ¡Ahora, hijo de la chingada! ¿Lo te apoyaste, güey? ¡Ah, huevo! ¿Qué no viste? ¡Ahí, güey, hay un pinche! Ese es amigo o enemigo este, güey. No, no tiene nadie, güey, adentro. ¡A esta trucha! Pero es un vehículo enemigo, ¿no? Sí. Estaba pujando. Vamos a conquistar. ¡Aguas, güey! ¡Te dije que te pusiste! ¡No mames! ¡Te dije que vigilaras! ¡Me estaba vigilando, güey! ¡Pero qué chingados vigilas atrás y atrás no hay nada, güey! ¡No, jodas! ¡Ese tampoco cuenta, güey! ¡No mames! ¡Ese me pasa por andarme deteniendo, güey! ¡Se pone que dar una vida sin detener! ¡Andar por pinche ataque rush! ¡Por todos pinches lados! ¡Pero la cajeteaste, güey! ¡La cajeteaste, cabrón! ¡La cajeteaste! ¡Con K y C mayúscula! ¡Y mis motitos! ¿Qué pues? ¡Ay! ¡Ni modo que tardan tanto en aparecer! ¡Ahí está! ¡No, es un tanque! ¡Ah, es con el stick derecho! ¡Ah, cabrón! ¡Seleccioné quad! ¡Y agarro el... ¡Qué noventa, güey! ¡Qué pues con mi quad! ¡Mames! A ver, helicóptero en las motos... ¡Vete, torcer! ¡Acabamos de perder el Charlie! ¿Qué lado estás, izquierda o derecha? ¡Derecha! Ahí está uno arriba, güey, ¿ya lo viste? ¡Sí! ¡No lo matas! ¡Ya se aventó, güey! ¡No lo matas! ¡No lo matas! ¡No en el barrio! ¡Estamos en línea! ¡Eso es todo! ¡Pero te animo Charlie! Yo creo que... Yo creo que... Aquí... Yo creo que era más fácil así sacar puntos aquí, güey Agarrar a un pinche chopper que todo el mundo te dispara Para joderlo de todas maneras Para inventar por el hombre, güey ¡No! Ya soy nivel 4, que toda madre. Fuck! ¿También te mataron? Sí, güey. Ay, yo del lado de donde estaba yo, güey. Te apachurro de unas cuantas toneladas, güey. ¿Qué pues con las motitas? Si no las vi en acción, ¿por qué no aparecen en otro lado, güey? Que ya eran limitadas, güey, ya. Ah, ¿cuáles limitadas? Que no mames. Que no hay motos. Sí, güey, son limitadas. Ya hay moto, ya hay moto. Al fin moto, güey. Ya soy nivel 4. Ahora sí, ponte trucha, güey. Va a irme. Un chopper. Un chopper atrás. Vamos adelante. Escuchad, el objetivo Delta está neutralizado. Al oeste de su posición, hay un vehículo hostil. Ah, qué mamá. Se ha tomado el objetivo Delta. Ah, qué mamá. Se ha tomado el objetivo Delta. Ah, qué mamá. Y ese vehículo hostil, ¿qué es? ¿Un artilleriente aérea o qué carajos es eso? Sí, la artillería móvil. Ah, órale. ¿Dónde carajos se fue de la artillería móvil? Ah, ya mataron. Mira, tantas pinches motos y ahí las dejan tiradas, güey. Ahí hay uno acá queriendo motos. Ya te tienes que atorar en las putas de eso. ¡Súbete, cabrona! ¡Súbete! Como que no te subes. Tenemos el objetivo Alpha. Ay, ay, si te subes. Aquí hay un enemigo de antes de los estupendidos en bodegas. ¡Ay, cabrón! Fíjate que orpeó el pinche lado Bass, güey. No, no se atropeñó un compañero, güey. Voy a creer. Qué p*** con su vida, güey. No mames. Se están por su cuenta, güey. Qué mamá. No mames. Tiene que matarme un pinche güey en combate. Algo acá chido. No, no más. Piches accidentes fortuitos, güey. Qué caladas son esas. Qué mamón se dejó ver, güey. Nuestro compañero. No, no dije, no dije. Yo creo que ni los vio, güey. Nada más pasó un tope, güey. No lo dudes. Ay, qué fue eso. Una mina. Una mina anti-tanque. Ay, sí. Soy premium. Ve a mi chapita de pejódete, cabrón. Me latter, cabrón. ¡No pej²ou. ¡No pej²ou. ¡No pej²ou.